Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerrariaCraft con Archie y la Maos Y si el Dios quiere y los todos quieren, voy a tratar de grabar dos episodios hoy Si puedo, vale, porque ni yo soy un experto en los mods que... Ahí está, vale, ni yo soy un experto en los mods que tenemos, tampoco sé que hacía ahí arriba yo Nada, me había puesto el creativo porque se había bugueado un bicho y apareció una sombra Que me está dando, recién abro el Minecraft en esta vuelta, así que toma Po muerto, no voy a agarrar todo eso El tema, chicos, pronto, por no decir que no tengo ni la más pálida idea, será Halloween Pero díganme que sí, va a ser Halloween porque no voy a tener ni la más remota idea Voy a hacer una cosita con toda esta experiencia y es que me dijeron Las malas lenguas, por cierto, muy malas lenguas, que Hay una cosita que puedo seguir crafteando de este mod Que me va a permitir almacenar niveles de experiencia por mucho... De una forma mucho más asequible y mejor También me dijeron que había una forma de... Esperen, eh, que lo tengo anotado Pasar cubos de experiencia líquida que los almacene una máquina Que los genere otra máquina Bueno, 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 esto es una locura El tema, según esto, hay una forma de llenar un tanque con experiencia líquida Que lo que saque se pase a un sistema de almacenamiento Con más... con cubos de experiencia o cosas por el estilo Que lo voy a hacer en la parte de abajo de máquinas Y va a ser un sistema completamente aislado Eh, eh, experiencia Creo que es la mejor forma que tenemos en este pack de mods de almacenarla Pero, ¿qué pasa? Obviamente necesitamos un sistema alterno con más, eh... Paneles horares, eh... Una distribución quizás mejor de... Este sistema que saque los protones Por otro lado, el sistema va a ser más lento Pero lo que podría hacer es ajustar todo el sistema Para que me dé, eh... Lo que me tiene que dar por otro lado Es un desastre, ¿vale? Pero creo que lo puedo hacer Tenemos que irnos al... al... al ever... Ay, esperen que me estoy levantando Tengo unos ataques de siético por estar sentado enfrente de la computadora Que no son ni medio normales Pero bueno, hablando de lo primordial Eh... supuestamente con esta máquina Eh... un duplicado de esta máquina Que necesito un compresor Necesito... más paneles... primero Más paneles solares Porque, eh... y más, eh... generadores de protones Vale, necesito... pronto sintetizers Eh... dos más Eh... paneles de energía solar Vale, vamos a empezar Eh... vale Vamos a empezar con el mod Eh... Scientific Alchemy Es el mod Y se hace con un... Eh... dust Protones en tetavizar Se hace con hierro Un burner Y bloque de redstone ¿Vale? Un burner, hierro, bloque de redstone Y el burner, ¿cómo se hace? Es esto de acá abajo Disculpen que estoy muy mal de la garganta Eh... bloque de diamante Hierro y un horno Vale, voy a ver si tengo piedra No me puedo creer que lo que menos tenga En esta... no, roca necesito Estoy muy mal de la garganta, chicos Si se dan cuenta que Mi voz se debilita a cada momento que hablo Es porque... No... no va a llegar No va a llegar A... A... En serio Esperen, eh No va a llegar a finalizar esto Así que... Cada tanto toseré Voy a tratar de que no se entere Mucho en cámara Estoy tomando medicación Todo lo que tengo que tomar Cuando hablo mucho Eh... se nota Cuando no hablo tanto Tal vez no se nota tanto Que... Que estoy hasta Bastante difónico Pero... Eh... no los podía dejar sin episodio Era... Dejar de grabar Eh... estoy sin grabar esta serie Hace más de una semana Mis compañeros Los que... Hacen mods conmigo O juegan con mods conmigo Se dan cuenta de que Eh... he dejado durante bastante tiempo El tema de los mods Y... Y la serie Y tenía bastantes ganas de grabar He grabado otras cosas Que no demandan tanto El ejercicio de la voz Como vine siendo lolete Eh... Creative Destruction Estuve ahí en el borde Espero que este no sea El último episodio que grabe Porque... Verdaderamente Si me quedo sin voz Va a ser un problema Hubo una época que Me agarró Me agarró uno de estos Y por cierto Lo hicimos para hacer muñecos de vudú Que... La máquina que tenemos ahora Sintetizando protones y electrones Debe de haber generado varios Esperen que voy a hacerme muchos hornos Porque los voy a necesitar Para varias máquinas En realidad Creo que todas las máquinas que voy a hacer A partir de ahora Necesitan uno o dos hornetes ¿Vale? Eh... Creo que... 64 múltiplo de 8 Sí Interesante Eh... Por cierto Las... Los... Junques estos Las mascotas Junques Están constantemente Eh... Reparándome las armaduras Van a ver que mi armadura Está casi al 100% Estaba bastante destruida Como pueden ver Aquí tenemos un muñeco de vudú Preparándose Haciendo constantemente Muñecos de vudú Y lo que hay que hacer Bueno Que hay sacado solo uno Es lo más lento que te puedas echar en cara Pero Estos muñecos de vudú Están Eh... Vinculados a mí Ya salen vinculados a mí Lo único que tengo que hacer yo Para que funcionen Es venir aquí Y por un... Eh... Una cantidad muy baja De maná O energía natural De energía del witchery Eh... Me reviven cada vez que me matan No me han matado A... Hasta ahora no me han matado aún Pero espero que miren Cómo se van poniendo Espero que En siguientes circunstancias O ocasiones No... No me terminen matando Ahora Dicho y hecho todo esto Necesito buenas cantidades de hierro Diamante Y... Eh... Más cositas Así que los diamantes Están aquí arriba Bloque de hierro El hierro es este Y los bloques de diamante Que voy a tener solo diamante Eh... O no Porque no sé cuál de estos es diamante Eh... ¿Cuál era el... Pueblo de piedra luminosa? Yo tenía diamantes aquí Diam Mal Para Para Para, para, para Ovejita Eh... Esto es diamante Bueno Los diamantes Eh... Son bastante parecidos Al lápiz lazuli Lápiz lazuli Mal dicho por muchos ¿Vale? Que no tiene el acento ahí Pero bueno Vale Eh... Tenemos el diamante Voy a hacer un par de... Unos cuantos bloques de diamante Y los voy a poner a multiplicar ¿Por qué? Porque no tengo ganas De irme a buscar diamantes Ahora Voy a tirar esto Aunque me dura mucho Voy a poner esto aquí Voy a dejar los diamantes Aquí Eh... Voy a dejarlos aquí Voy a venir Y voy a ponerme a multiplicar Bloques enteros De diamante Así como lo oyen Y me critican A muchos No me tengo que criticar Nadie en realidad Pero Muchos pensarán Que es Una Una falta de respeto Multiplicar Tantos diamantes Pero Vale la pena Vale Me voy a llevar Estos bloquecitos Y voy a ponerme a hacer Eh... Barners ¿Por qué? Porque son creo que La unidad funcional Y estructural Para hacer todo lo demás El barner se hace con esto Voy a hacerme Tres Por el momento Y va con hierro alrededor ¿No? Ahí tenemos Tres barners Vale Y hierro Y obviamente Los bloques de diamante Que no los puedo poner En ningún lado Y me va a tocar Tirar un hacha Con... Una fila de esta Que me la debió De haber dropiado Algún el enemigo Pongo los diamantes Aquí arriba Vale Tengo que poner Varias cosas En su lugar Esto lo voy a dejar Para multiplicación Yo los objetos Que vea Que sean necesitarios Necesitarios Necesarios De multiplicación Los voy dejando aquí Igualmente Tengo que agarrar cosas Y empezar a ponerlas Listo Ya tenemos Tres barners Ahora los barners Tengo que transformar Uno En un No Voy a hacerme Dos Sintetizadores De protones Vale Que se hacen Con redstone Y esto es redstone Con bloques de redstone Y esto es más redstone Así que me voy a llevar Los bloques de redstone Voy a abrir aquí Voy a generar bloques de redstone Uno Otro aquí Y más bloques de redstone Ahí tenemos Pues Catorce bloques de redstone Vale Venimos aquí abajo Ponemos la redstone aquí Ponemos Dos barners aquí Y ponemos la redstone aquí Bien Bien Tenemos Dos Sintetizadores De protones Avanzados No Bonitos Pero sintetizadores De protones Al fin Estos sintetizadores De protones Los tengo que poner Encima De El sintetizador De protones Que tenemos aquí Vale Un aquí Y otro aquí Bien Y tengo que conectar Esto Todos estos A esta tubería Que se hace con una Ender fluid conduit Las Ender Flights Conduits Que tengo que tener por aquí Más Ender fluid conduits Tengo 36 Tienen que ir instaladas De tal forma Que esto Aunque estas no son Ender fluids Tengo que poner Aquí Ah claro Porque esto ya no Esto es un problema Porque voy a tener que instalar Claro Ya hay un problema Aquí Porque tengo que instalar Primero estas dos Venir Aquí Abajo Y ahora decirle A este Que Extraiga Aquí se puede crasear Chicos Porque la última vez Que hice esto La señora máquina Craseó ¿Vale? Así que Tranquilos Relajen las Las tangas Que Esto puede ser Que se nos vaya Al demonio ¿Vale? Y esto A Extraer Sin Señal de resto Esto Esto Tendría que estar funcionando Ya O sea Esto tiene que estar Extrayendo Si no mal Estoy equivocado Eh Si Porque Ya 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 me marca que está Extrayendo Los dos Puse los dos Sin coso Y ahora Tengo que poner Unas tuberías Aquí Que este De mayor problema Porque Ah que conecta Muy bien Y le voy a dar a este Que Extraiga Sin señal de resto Y a este Que Extraiga Sin señal de resto Vale Ahora Supuestamente La cantidad De protones Que se generan Se han multiplicado Por tres Y vienen aquí ¿Bien? Bien Ahora Viene La parte Quizás Más tediosa Que es hacer lo mismo Pero con los Electrones Que tenemos En la parte superior De nuestra casa Los electrones Lo creo que se llama Se llamará Si uno era Proton Synthetizer Será Electronic Synthetizer O Electron Synthetizer Vale Que Me imagino Que estarían por aquí Voy a tener que poner Cosas en su lugar Lastimosamente Aquí hay que ordenar Dentro de los episodios Porque si yo me acuerdo De ordenar algo Fuera de los episodios Es de pura chorra Ah Primero El buchery El buchery va aquí Eh Bloodmagic Va aquí Eh Aquí Aquí Y Esto aquí Y Nada más Y el carbón Lo voy a tirar ¿Por qué? Porque me sobra Vale El electron Synthetizer Son unas cosas Que tienen Acá Esto se hace con oro Hierro Barners Y bloques de lápiz Azul Barners Eh Oro Bloques de lápiz Azul Por eso voy a tener que hacer más Barners Que se hacían con Bloques de diamante Tengo bloques de lápiz Azul Y tengo que tener en algún lado Más lápiz Azul Vale Voy a hacer un bloque más Bien Eh Otro bloque de lápiz Azul Y por eso les dije que este mod Gastaba materiales de forma impresionante Pero Cuando ya tenía Para craftearte las cosas básicas Esto muchos no lo vieron Pero cuando uno ya tiene las cosas básicas De este mod Puede Puede multiplicar De la toda Vale Como por ejemplo Esto Que los bloques de diamante No son tan caros Y Eh Me dio Nada Eh ¿Por qué? Porque no veo Los bloques de diamante aquí Vale Problema A ver Voy a fijarme Diamants Vale Diamant Problema Se paró Otra vez El aparatito Se nos ha parado No sé por qué Tiende a suceder esto De vez en cuando Pero Quédense tranquilos Que Eh Hay que seguir con otra cosa Bloque de diamante Toma Pues no No querés tomarlo Pues me llevo el aparato Soluciones Vendo Para mí No tengo Toma Me quedo con esto ¿Qué pasa? Que se borra También Eh Se me ha borrado Si Eh Esto Funciona con Blaze Polder El Blaze Polder Es Difícil de conseguir Me estoy cagando En todo Vale Necesito Varitas De Blaze A ver Quiero ver Eh Blade Vale Estas deben de ser Varas De Blaze Voy a poner Tres Dos Esto se va a descomponer En Cuatro Y estas cuatro Las tengo que meter Allá abajo Con Bloques diamante Que espero Encarecidamente Haber quitado Vale Imagino que saliendo Y volviendo a entrar Del Minecraft Esto se solucionará Pero voy a tener que parar Al menos La producción De esto Ahora Vale No pasa nada Es solo que Tengo que parar Todo lo que estaba Crasteando hasta ahora Porque a la máquina No No se le No No le dan ganas De hacer lo que Quiere hacer Acostumbre La Maos Eh Pa' que Saben que Lo bueno Es que tengo siempre Planes de contingencia Para estas cosas Como cual La Maos Si no No creo que No No la verdad Tienen razón No teníamos De contingencia Eh Acostumbre No Eh Lo que voy a hacer Francamente Primero dormir Y nos vamos a ir Eh No se si ustedes Recuerdan Que en el capítulo Los anteriores Yo me anote Aquí una receta Para Invocar Al Al Super dragón A un dragón Que es super difícil De derrotar En una dimensión Aparte de la Visa Craft Que es la primera dimensión De la Visa Craft Y que necesitamos Uno de los materiales Que se Que se obtienen Después de matar A ese dragón Con desesperación Y Vale Y que necesitamos En los Avisas Stonebricks El Necronomicon Uno Que Eh Para avanzarlo A nivel dos Necesitamos Estas skins Y Las skins De Estas que necesitamos Nosotros Se craftean Obviamente Con Eh Con El Avis Westerlands Essence El Abyss Westerland Essence No sé Si es lo que nosotros Si es lo que nosotros Necesitamos Eh Creo que es El 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 Coso del dragón Este A ver Esperen Eh Avisa Craft Si porque yo Aquí no veo Otra cosa Que se le parezca Este ojo Coralium Eh Age of the Abyss Eh Age of azoras El caído Esperen Vale Esto se consigue Con el ritual Con El Age of Abyss Ah Hay un problema No sé como conseguir El siguiente libro Del Del Mod Vale Vale Está Primero Este Después viene El verde Que se hace Con esto Y esto Se hace Con esto Y esto Se hace Quemando Esto En el Crystallizer Con Crystallizer Aluminium El Crystallizer Aluminium Se consigue Con esto Y el Crystallizador Eh No es necesario Vale Vale Ya entendí Ya entendí Entonces Volviendo a la base Primero me voy a craftear Esto El Crystallizador Que se ve Que lo he querido Craftear En momentos Anteriores Pero mi cabecita No lo razono Así Vale Entonces Necesito Un Crystallizatio Un Crystallizador Y si yo pongo Aquí Crystallizador Aquí Un Crystallizer Un Crystallizer Se hace Con Bloques De Claro Yo todavía No llegué A la invención Donde pueda Conseguir Esto O sea Que O me los va a dar El dragón Chingón O No se podrá Hacer Saben Por el momento Voy a invocar Al dragón Vale Que Nos va a permitir Ir a la siguiente Dimensión Me queda Me queda Guay con la tontería Que El ojo Del dragón Hay que invocarlo En la otra dimensión Pero No se si tengo La suficiente Si tengo suficiente Energía para esto Vamos Vamos para allá Forest Yo solo quiero Hacer el altar En este episodio Agrandar un poquito Más El agujero Y Nada más Hacerlo Y en el siguiente episodio Simplemente invocar Al dragón Matarlo Y irnos a la nueva dimensión Como unos duques Lo de El Mod de la alquimia Está costando Porque Pasa eso Que de repente Deja de funcionar El agazo Ya llegué Muy bien Windhead Venom Is Arrived Yo me piro Me piro Porque para eso Deje Puntos Metidos Rojos Ahí está Cosa roja Que no se ve Vale Y este punto De aquí chicos Es Una bugueada Que no tiene No tiene nombre No Bueno Se me acaba de buguear Todo el juego Ojo 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 Portal El teletransporto El portal Y aquí No se ve Nada Chicos Nada Voy a mostrarles Como es mi minecraft Guardaréis En el minuto principal Esto tarda un poquito No pasa nada Un jugador Terraria Craft Lo de siempre Ahora supuestamente Cuando entre Otra vez Voy a estar Desbubiado Muy bien Je Y La plaga negra Vale Aquí estamos Me encanta Que antes de venir Para acá Se activa Una cosa Que se llame La plaga negra Bueno El tema Son Uno Dos Y después De este Es uno Porque fui Y los conté Los conté No se crean Que aquí Hago alguna ciencia O nada Vale Uno Dos Uno Dos Tres Tres Debo estar Haciendo Esto bien Macho Porque si no Esto no va a salir Y me preocupa Bastante Hay un zombie Rompiendo puertas Y si yo a esto Le doy Shift Más click O click O click O shift click Macho El de la puerta El de la puerta ¿Quién es? ¿En serio? ¿Tú eres el de la puerta? Bueno, bueno ¿Y ese? Eh, mi pico Mi pico Mi pico Mi pico Que me costó Tanto conseguir Vale, esperen Espada 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 ¿Tú? ¡Hola! Che, el de la El de la puerta ¿El de la puerta ¿Quién es? Tú Que erosazo Ven aquí, ven aquí Resistió dos golpes De la espada ¿En serio? Nunca nadie había resistido Tanto Esperen un minutito Chicos Ahora venimos Listo chicos Ya volví No pasa nada Que a la gata Justo se Por favor Me faltan diez ¿Qué es esto? Ah, de un grupo Me metí en un grupo De youtubers Pero no No es muy Youtuber Que digamos Esperen un minutito Que estoy queriendo Hacer otro De esos altares Que tengo en casa Pero Esto tiene Sí No me da Para hacerlo De este material Bueno Nedesh es mi diseñador Bueno Eso 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 Es raro Lo de leer Algo bastante raro Vale Voy a hacer una cosita Por ahí va a quedar Un poco sobre Pero Voy a ver si lo puedo hacer De este material Porque Mola Mola Y Vale 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 Shift click Hay un problema Con este mod Macho Si hay un problema Esperen un minutito Voy a hacer otro De estos ladrillos O sea que con estos Me sale esto Quiero ver si con este Esto puedo hacer A ver For evading No wage Degrade wolf Patrones Esto no lo quiero Máquinas Overlord Materials Esto ya lo conozco Vale Overlord Entities Progresión No Especial Materials Ahí viene Ah Abyss Westerland Decianes Si Esto lo conozco Especial Materials No Por ahí En Rituales No Rituals Information Getting Started Con todos estos Materiales Se pueden hacer Los altares Los altares Tienen que ser Dos Uno Vale Dos cuadrados De distancia Simple Place the blocks In the above Formation Que es de Colored Area clear And shift Click With the center Block With an Echronomy Con After that You can start Performing Rituals Listo A ver Uno Dos Uno Problema No Uno Dos Uno Más que un problema Tal vez necesito Más de techo Ah no Porque por ahí Quizás Quizás Se necesite A ver Esto Desplazado Uno de Uno para aquí Separado aquí Uno Separado Uno Separado No No parece No No Voy a darle Más amplitud A la sala Porque quizás Sea esto No lo sé No No tengo ni idea O sea Este mod Es la primera vez Que lo juego Disculpen si hay Algún problema De los Penosos Que a mi Siempre Me dan Pero Esto es así Mecho Vale 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 Se debe haber Bugueado Como este mod Está muy bugueado Si no lo puedo hacer Sencillamente Invoco al dragón Pero no En el siguiente episodio Pero No No Voy a hacerlo En la superficie Porque por ahí Hay que hacerlo En la superficie Que se yo Ya no sé Voy a subir Va Va bien el episodio No se crean Que esto Que esto se ha acabado Solo quiero ver Si El tema es Que hay que hacerlo A una determinada altura Miren Aquí hay Coralium Que me llevo Nunca Nunca algo está de más Simplemente Me voy a hacer Una habitación verde Cuando llegue a mi casa Uff Porque esta dimensión Hay mucho material Bueno Y solo Dios Sabrá que tan abajo He llegado Vale 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 Bueno Está un poco ¿No? Pues estoy en una montaña O he bajado demasiado Que también puede ser Aquí hay más Coralium De este Tiro esto Tiro esto Esto está demasiado arriba Sube un salamín Que se ha venido Demasiado abajo Sigo subiendo Listo He llegado Rompo Y subo Vale Estamos aquí El tema Voy a agarrar Estas piecetas de acá Voy a hacer lo mismo Que hice antes No se crean Que yo voy a cambiar La funcionalidad Solo porque algo Ha salido medio raro Puede ser Pero no pasa nada Voy a venirme aquí arriba Porque esto Tiene mucha pinta De ritual ¿No? Este lugar Tiene una pinta De ritual Impresionante Amada Vale Ya lo hice mal Así eh Así empezamos Bien Esto acá Este va aquí Este Aquí Creo que me fui Me pasé de largo Sí Efectivamente Como no podía ser menos La mano se ha pasado de largo Este va aquí Este va aquí No Este va aquí Bien Me fue más fácil el otro Uno, dos No se porque no me dejarán Hacerlo bajo tierra Pero bueno Bien Dos El tercero va Aquí Y por si las moscas Después voy a poner Un poquito más del terreno aquí Y este va aquí Y voy a poner Aquí abajo Un poco de piedra Normal De esta dimensión Por si algo sale mal Vale Y ahora Shift Más clic derecho No 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 funciona Esperen que voy a hacer Un par de pruebas Voy a hacer Voy a hacer otro Con nuestra piedra No Voy a usar roca Que sé que con roca Esperen Voy a usar un poco de roca Perdonen que la saque del creativo Pero No es roble Porque quiero saber Si tengo un juego Bugeado yo O O es así Tierra Roca Vale No sé por qué Es acá de tres en tres Eso está muy bugeado Creo que sé Voy a hacerlo Aquí Simplemente una prueba De las que hace Un humano normal En todo minecraft Para saber si Esto se ha partido En dos ¿O no? ¿Quién eres tú? ¡Epa! ¡Hola! Campesino ¡Eh! Campesino Que duro pega Campesino Me soltó una cabeza La primera cabeza del mod Joder ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Pequeñín Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que tú no me puedes enfrentar A mí O quizás sí Quizás me pegas Un poquito más fuerte De lo que pensé ¿No? Vale Voy a fijarme Si lo puedo hacer Esto con roca Porque quizás con roca No sé Esta dimensión Valga más con roca Que con piedra Yo qué sé Me he hecho Ahí está Y ahora Shift más click Como pueden ver muchachos Se me ha bugeado El mod Así que nada Nos veremos En el siguiente capítulo Para mucho más De terror Voy a invocar El dragón directamente Voy a ver Si en mi casa Los rituales También están Si tienen alguna idea De qué es lo que está pasando Voy a dejar pasar un día Entre medias Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo De Avisa De Terraria Para ver si esto funciona De una buena vez Esto lo tiro Y nos vemos En el siguiente capítulo Un besazo Un saludo Y hasta por el próximo Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!